El 2 de octubre no se olvida, y vaya que esto es verdad, el 2 de octubre no se puede olvidar, porque a partir de ahí la historia moderna de nuestro país, la historia reciente, tiene su parte aguas, el antes y el después. Fue justamente a través del 2 de octubre de 1968, cuando mucho cambió en nuestro México, y no volvió a ser como antes. Y pues, por esto es importante acudir al testimonio de aquellos que estuvieron en el lugar de los hechos, de aquellos que vivieron en primera persona. Y este es el propósito de la entrevista que nos presenta nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, la entrevista con un personaje notable aquí en nuestra comunidad política y social, nada más y nada menos que Gavino Martínez. Él nos va a hablar del acontecer del 2 de octubre de 1968. Por el pájaro incaulado, por el pez en la pesea, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los muertos torturados, yo te nombro libertad. La historia recuerda a sus muertos, y aún después de 41 años, no han podido acallar las voces de aquel doloroso pasado en el régimen presidencialista del PRI en 1968. Los ecos del pasado reflejan un hecho que no debió suceder jamás. Sin embargo, las lecciones de sangre se han aprendido, y ahora reviven en boca de algunos que lo vivieron y otros que lo estudiaron. Ellos son el profesor Gavino Martínez Guzmán y el doctor en Ciencias Políticas, José René Rivas Sontiveros. Doctor, a 41 años de esta reflexión, de este movimiento de 68, ¿cuál es la reflexión política y social que nos lleva en esos momentos a ese esfuerzo, a ese levantamiento, a esa inquietud estudiantil que terminó en un movimiento que partió casi en dos a México? Hay un México antes de 68 y otro México después de 68. Y el 68 mexicano es la escisión entre los dos Méxicos. Lo que estamos viviendo actualmente en todos los campos, en el campo político, en el campo de la cultura, en el campo de la educación, aún en el campo de las vivencias familiares, no se podía entender sin 68. 68 impactó profundamente a este país. Nosotros siempre decíamos que después de 68 se ve ahí una derrota, pero eso no es tal, es, en fin de cuentas, un triunfo, puesto que el objetivo central que los estudiantes en aquel entonces planteábamos que eran las libertades democráticas, de una u otra manera se han ido conquistando. El movimiento se da en una coyuntura, una coyuntura especial. En primer lugar, había una euforia internacional por los movimientos estudiantiles de Francia, de Europa, un poco de Latinoamérica, y junto con esto, junto con esta euforia, estaba la cuestión de las olimpiadas, las olimpiadas que se iban a hacer en México, que se iban a hacer en, ¿qué? O sea, en octubre precisamente empezaba. Entonces, el poder vio este movimiento como una oportunidad de la izquierda para crearle problemas, chantajearlo, o no chantajearlo, simplemente aprovechar la oportunidad y sacar concesiones. Pero estaban con un presidente extremadamente autoritario. ¿Qué sucedió con aquellos líderes? Muchos se enquistan en partidos, en guerrillas, luchas sociales, algunos ya no sobreviven. ¿Qué sucedió con esa generación? Yo siempre he dicho que al 68 fuimos todos, y no solamente el Consejo Nacional de Huelga. En primer lugar, una gran vertiente de la gente del 68 mexicano se fue a la conformación de partidos políticos fundamentalmente de izquierda. Otros crearon nuevos partidos. Así hablamos del Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Movimiento de Acción Popular, etc. Esa fue una vertiente. Otra vertiente, la vertiente más radical, la que ya no creía en la posibilidad de la lucha de masas, o en la lucha de la movilización social, se fue a la guerrilla. Una vertiente más fue el de la izquierda social, la que consideró necesario ir con formar organizaciones sociales, tanto en el campo como en la ciudad. En este contexto, pues, surge el sindicalismo independiente, y finalmente la vertiente también muy creativa es la izquierda académica. aquella que se va, se quedan en las universidades como maestros, como investigadores, y que esos son, al mismo tiempo, la izquierda académica, la que participa en nuevos proyectos editoriales, periodísticos. Claro, hay alguna vertiente muy, pues, muy mínima y muy localizada que se va a engrosar al partido oficial. El periódico Leguardiano, que estuvo ese día cubriendo el mitin, él afirma de que en la plaza de las tres culturas hubo cerca de 325 muertos. Mientras que, periódicos como el New York Times hablan de que por lo menos hubo 200 muertos. En cambio, el gobierno federal, en voz de Gustavio Azordas, hablaba de que no pasaban de 30 muertos. Pero hasta este momento, lo cierto es que no tenemos un dato exacto de cuántos muertos son. Son muchos los muertos. Sí tuvo grandes efectos porque tuvo su núcleo, núcleo en la gente que hace, que hace la opinión pública, los intelectuales. Los escritores. Todos ellos estaban, salvo algunos, ¿no? Estaban con el movimiento. Salvo algunos como Carlos Fuentes, no recuerdo si hasta nos impáis. El único que renunció a la embajada de de la India fue Octavio Paz, pero me acuerdo que Benítez en la elección, Fernando Benítez, que era uno de los gurús de ese grupo de intelectuales, dijo en las elecciones del 1970, Echeverría o el fascismo. O sea, apoyaban el sistema, estaban con el sistema, ese grupo. Pero otra capa, menor, también de escritores intelectuales, sí estaban, sí estaban con el movimiento, y son los que han hecho, han hecho que esto permanezca, permanezca en la memoria, en la memoria colectiva, la memoria colectiva del pueblo, como un movimiento estudiantil libertado. Los estudiantes se manifestaron en lo que creyeron ser un ideal y una causa, pero fue más allá. Lejos de las ideologías, el 68, es una fecha que dividió a México, en el antes y el después, del país que hoy conocemos. México recuerda con el nudo en la garganta a sus desaparecidos, con la rabia contenida, por el amigo que estuvo preso, por los exiliados y los torturados, por los que invocaron la libertad y aún muertos no los pudieron callar. México recuerda, el 2 de octubre, no se olvida. ¡Libertad!